En Purina Dog Chow sabemos que cuando una familia decide tener un perro, se compromete a darle una vida sana. Desde hace 57 años, Purina Dog Chow valora y comparte este compromiso. Él es familia. Llega Perrotón Dog Chow 2016. Habrán juegos, compras, muchas actividades, en fin, un día para celebrar en familia. Perrotón Dog Chow, 10 de abril, Parque Padre Hurtado. Inscríbete en DogChow.cl